Una yema de huevo Mostaza de Dijon De Dijon, sí Y unas gotas de amontillado El amontillado me gusta mucho usarle porque bueno, tiene un poco de los dos, ¿no? La crianza biológica y la oxidativa Una gota porque es súper fuerte, sería suficiente Después lo ponemos moviendo un poco Y se funciona con un poco de aceite de oliva Una vez que tenemos la moción, añadimos un poco de atún Para aliñarle Un poco de pimienta Un poco de sal Y bueno, le podemos añadir según gusto para que le aporte Otros toques fruscientes al comerlo Un poco de cebolla morada Un poco de alcaparra Un poco de huevo duro Un poco de pepinillo Y un poco de aguacate Que le va a dar mucha cremosidad A la hora de unirse con el atún Como tortero ¿Eh? Así lo hacemos Un buen tortero Y con la lucha Vale, se mueve muy bien Que se unen todos los ingredientes Y con el Everything F masa Los ingredientes Para decorar este plato vamos a usar un poco de polvo de Kikos, maíz crujiente, maíz Una salsa de yogur que hemos elaborado con un poco de chile, un poco de jengibre y pepino Y terminaremos con unos brotecitos crujientes de verde, una miel saladita que le va a dar un toque más fresco a la hora de comer Y aquí estaría terminado el tartar de atún